Bueno, ya somos 23. Gracias. 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 Inés, pues cuando quieras Sí, vamos a dar comienzo Venga, yo ¿Veis la pantalla, verdad? ¿Veis compartida? Sí, sí, se te ve bien Estupendo Vale Bueno, yo os he recordado en el chat La dinámica de funcionamiento Tendréis las cámaras y los micros alcalgados Y hacia el final Se os dará Posibilidad de poder participar Con el micrófono activado ¿Vale? Y bueno, pues tenéis el chat Para ir respondiendo a las preguntas Que vaya formulando A lo largo de la sesión de hoy Y si tenéis alguna duda o pregunta Nos dejáis en preguntas y respuestas Y si nos da tiempo Las podremos contestar En la sesión Y si no, pues Nos las dirigís Al correo electrónico Que tenéis a vuestra disposición De si asociaciones Arroba Enfermedades En guión medio Raras.org Bien, si quieres Vanessa Vamos con la primera diapositiva Si recordáis La sesión del día 4 Estuvimos viendo Que antes de escribir Nuestro proyecto Debemos hacer una labor De investigación Y documentación Del proyecto Tenemos que centrar El problema Sobre el que queremos Actuar Y resolver Y para ello Contábamos con herramientas Como el árbol de problemas Como el que tenéis aquí En la imagen Veis un ejemplo Que nos pedíais En el pasado día 4 Y el árbol de objetivos El árbol de problemas Es una ayuda importante Para entender La problemática Resolver En él se expresa En cadena La causa Y el efecto Las condiciones negativas Percibidas Por los involucrados Con el problema En cuestión En el árbol de objetivos Los problemas Identificados Se convierten En soluciones En objetivos Del proyecto Como parte De la etapa inicial De diseñar Una respuesta Comentábamos Que para centrar Nuestra idea O proyecto Debíamos contar Con los usuarios Finales Pero también Con los posibles Financiadores Y que esta idea Debía estar basada En un diagnóstico Realizado en base A la realidad Que nos rodea Siguiente Para comenzar La fase De elaboración Del proyecto Deberemos tener Definidos La población Destinataria La formulación De objetivos El plan De ejecución Plan de recursos El plan De evaluación Y el informe Del proyecto Y desde luego Tener en cuenta Estos criterios A la hora De redactar Nuestro proyecto El proyecto Ha de estar Redactado Con claridad En un lenguaje Comprensible Y de fácil lectura Con concisión Diciendo lo esencial Con coherencia Relacionando bien Todas las partes Con precisión Siendo riguroso Y con lo necesario Y con un comienzo Y un fin Claramente Identificables Y un proyecto Se compone De las siguientes Partes El título La introducción La justificación El marco Institucional Los objetivos Las personas Destinatarias La localización Física Y ámbito Territorial Las actividades Y tareas La metodología El calendario De trabajo La gestión Del proyecto Los recursos Necesarios El presupuesto La evaluación Y otras partes Que hoy No nos va a dar tiempo A ver La difusión Y otros aspectos Transversales Estas partes Responden A estas preguntas Que veis ¿Por qué se hace? ¿Qué se espera obtener? ¿Qué es lo que se realizará? ¿Para quién? ¿Y con quién se hace? Perdón Que me venía Al ataque de tos ¿Cuándo se hará Cada cosa? ¿Dónde se hará? ¿Quién hará qué? ¿Cuánto costará? ¿Qué riesgo? ¿Qué recursos se utilizarán? Etcétera Y por No Bueno Es igual ¿Y por dónde empieza todo el proyecto? A ver si alguien De los que Se ha incorporado ahora Me puede decir ¿Cuál es la primera Parte De un proyecto Los vergonzosos? Pues nada Pasamos A la siguiente diapositiva Pues Efectivamente Empieza por la portada Es la carta de presentación De nuestro proyecto Y su estética Ha de ser Atractiva Clara Y ligera Debe incluir El título del proyecto El nombre Del responsable Del proyecto O departamento Del responsable La forma de contacto Con el responsable Las instituciones Que lo financian O van a financiarlo Como veis Hay un ejemplo De uno de los proyectos Nuestros Que hemos presentado A una entidad Seguido de la portada Va el índice Este debe ser fiel Y facilitar el acceso A los datos De importancia Dando posicionamiento En esta hoja A las diferentes partes Que incluye El proyecto Siguiente El primer apartado Con el que Nos enfrentamos Es el de la introducción La introducción De un proyecto Es clave Para poder Poner En contexto A los involucrados Del mismo Se trata De un resumen Claro y sencillo De lo que Vamos a encontrar En el proyecto Las introducciones De proyectos Se definen Como descripciones Sencillas Directas Y concisas De las ideas principales El objetivo De una introducción Es identificar Y transmitir El tema Y los resultados Que esperamos Alcanzar Al término Del proyecto Para poder Llegar a cumplir Con estos objetivos Es importante Presentar la introducción De manera Simple y directa Características Que no deben faltar En una adecuada Introducción Son Plantear reflexiones Y dudas Que se irán Resolviendo En el resto De las partes Del proyecto Y Representa El primer contacto Con nuestros lectores O interlocutores Siguiente Mirad la imagen De la diapositiva ¿Qué veis? ¿No veis nada? ¿Qué os sugiere Esa imagen? Hoy estamos Hoy nos hemos concentrado En los vergonzosos No se anima nadie A contestar En el chat Bueno, bueno Bueno No vamos mal No vamos mal No vamos mal No vamos mal Pero ¿Qué más os sugiere? Puede ser Pues sí Cada uno está Identificando Una cosa diferente Efectivamente ¿Y eso ¿Por qué? ¿Surge? Bueno Vamos a daros La clave Veis en la imagen Un padre Con su hijo Que han salido A pasear Y de repente Se les ha puesto A llover Y el padre Dice que el tiempo Está loco Esta situación Esta situación Por sí sola Tiene sentido ¿Verdad? Lo hemos visto Pero si dirigimos La mirada Hacia el niño Veremos que este Mira a su espalda Y a lo lejos Se ve una fábrica Que está echando Humor negro Al aire Contaminando El ambiente Luego ya tenemos Nuestra justificación De por qué Está haciendo Un tiempo De locos La contaminación Provoca El cambio climático Y por eso Un día soleado Ha pasado a ser Un día lluvioso En pocas horas ¿Os acordáis Cómo en la sesión Anterior os decía Que había que hacer Una labor De documentación E investigación? Cómo os insistí Varias veces De hacer un diagnóstico Previo Bueno Pues desempolpad Toda esa documentación Que habéis ido Recopilando Estos días Porque ha llegado El momento De usarla El segundo Apartado Del proyecto Y donde vamos a usar Esta documentación Es la justificación O fundamentación Del proyecto Este apartado Es muy importante Muchos de los proyectos Que evaluamos Y que nos evalúan No se conceden Por no tener Una buena fundamentación La justificación Debe ser El texto Más literario Del proyecto Hay que esmerarse Mucho En la redacción Y lograr Un texto Bien construido Que combine La emotividad Que impulsa El cambio Que queremos Transmitir En el proyecto Con el rigor técnico Consiste En identificar El problema Sobre el que queremos Trabajar Aportando datos Como la realidad Social y cultural Del lugar Donde se va a desarrollar El proyecto Las características Socioeconómicas Los estudios De población Igualmente Es necesario Argumentar Por qué es necesario El proyecto Y las razones Que nos llevan A plantearlo La justificación Es la defensa De nuestro proyecto Permite determinar Si se trata De una necesidad Real Y demostrar Que el proyecto Está muy fundamentado Porque se razona Desde el análisis El porqué Del condicionante Del problema Y desde luego Cuestiones básicas Que no pueden faltar En una justificación Son Como os digo Y reitero La descripción Del problema El análisis De las causas Y futuras Consecuencias Justificación De la necesidad Del proyecto Especificación Del nivel De prioridad Dentro de todas Las cuestiones Que nosotros Queremos abordar Porque este Es primordial Por encima De otras Cuestiones Siguiente El siguiente Apartado Que debe contener Nuestro proyecto Es la contextualización O los antecedentes Comprender El contexto De nuestro proyecto Significa entender Las circunstancias Actuales En las que trabaja Tu organización O en las que busca Trabajar Aunque tú Puedas tener Una idea De proyecto Maravillosa O el tipo De problema Que quieres resolver Es mejor Comenzar Con un análisis General De tu contexto Para contextualizar El problema Se tienen que contestar Las siguientes preguntas ¿Cómo aparece El problema Que pretendo solucionar? ¿Por qué se origina? ¿Quién o qué lo origina? Existen distintos grados De contexto Siguiente El contexto Individual Se refiere A la información Concierne O describe El entorno De una persona O entidad concreta Como ejemplo FEDER El contexto Colectivo Son el conjunto De rasgos Aplicables A la población Estudiada En este caso Como ejemplo Las personas Con enfermedades raras Y el contexto De grupo Se distingue Del contexto Colectivo En su agregación A gran escala Personas con discapacidad Cuando hablamos Del contexto De grupo O marco institucional En un proyecto También nos referimos Al conjunto De normas Utilizadas Como base Para la elaboración De una política Concreta El marco institucional Se basa En el marco legal Y se refiere Al conjunto De organismos Organizaciones Redes A nivel Regional Nacional Y autonómico Están vinculadas De una u otra manera En la definición De reglamentos Normas Y políticas Para la provisión De servicios Un marco institucional Indica cuáles son Las responsabilidades Y las líneas Estratégicas De trabajo De cada una De estas instituciones El marco institucional También define Las crisis Y cambios Que se han producido En la sociedad Relacionada Con nuestro colectivo La demanda social La prevención De posibles factores De riesgo Dentro de la sociedad La participación Ciudadana Dentro De las administraciones Y el resultado Común De las administraciones El siguiente El contexto Individual O marco institucional De la entidad Trata De presentar A la organización Responsable Del proyecto De manera Que queden claros Sus objetivos Su forma de trabajo Sus actividades Su estructura En resumen Es un currículo De la entidad Es interesante Que en este apartado Aparezcan los siguientes datos Naturaleza De la organización Su situación jurídica Y administrativa Estructura orgánica Trayectoria Instalaciones Y servicios Sus políticas Y prioridades Y sus relaciones Con otras instituciones Y programas En este apartado Relacionaremos Nuestro objetivo Con nuestra entidad En cuanto a fines Valores Plan estratégico O líneas estratégicas De acción Cartilla de servicios Código ético Planes Y otros planes Siguiente En nuestro proyecto El siguiente apartado Serían los objetivos Este apartado Es súper importante Es fundamental Que los objetivos De nuestro proyecto Estén bien definidos De una manera breve Y concisa Sin que se convierten En una descripción Para escribirlos Recuriremos A nuestro árbol De problemas Y a nuestro árbol De objetivos Que realizamos En la fase inicial ¿Veis como está todo unido? No olvidaros Que los objetivos Surgen del diagnóstico De las necesidades Elaborado Del análisis De la realidad Constituyen El punto central De referencia Y alguno me dirá Pues yo no veo La relación De hacer un árbol De problemas Y uno de objetivos Para definir Mis objetivos Pues que sepáis Que si no tenemos Este punto claro Nos puede pasar Esto Dale Dale un clic Solo uno ¿Qué veis En la primera viñeta? Cada uno Está haciendo su tarea Más ¿Qué veis? Muy bien Dos personas Realizando la misma actividad De forma distinta Muy bien Vamos bien Más ¿Qué otra ¿Qué otra cosa Os sugiere la imagen? Efectivamente Cada uno Entendió su tarea Como pudo O supo Vale ¿Qué vemos En las Dale otra vez ¿Qué vemos En esta segunda viñeta? Vemos Al hombre Que estaba tallando La piedra redonda Riendose del otro Que ha tallado La piedra cuadrada Ha prejuzgado Su proyecto Sin saber Por qué la ha tallado así Y qué utilidad Le va a dar Con qué objetivo Ha decidido Hacer la cuadrada Y no redonda Porque encima Además La tiene que cargar Con todo su peso Alguien me puede decir Cuál puede ser el motivo De hacer la cuadrada Muy bien En principio No podemos contestar No tenemos el contexto No tenemos las razones Que ha llevado Hacer la cuadrada Y no sabemos Cuál es el objetivo ¿Pero qué me decís Viendo ahora La tercera viñeta Ahora sí se entiende Estaba preparando Un televisor Prehistórico Pero estaba preparando Un televisor Pues con los objetivos Pasa lo mismo Explicitar los objetivos Es responder A la pregunta Para qué se hace Es decir Se trata de indicar El destino del proyecto O los efectos Que se pretenden Alcanzar Con su realización Ningún proyecto Adquiere su significado Pleno Si no se produce Una clara definición De los objetivos Alcanzar No, no, pero bueno La buena formulación Del objetivo principal Y de los objetivos Específicos Es garantía De elaborar Un buen proyecto Ya que En torno de objetivos Con el entorno De los objetivos Se da coherencia Al conjunto De las actividades Que componen En el proyecto Perdón En la formulación De objetivos Tenemos que dar Un paso más allá Que consiste En establecer Cuánto se quiere Alcanzar Con los objetivos En qué tiempo Y en qué lugar Y algunas claves A la hora de redactarlos Serían Que tienen que ser Siempre Formulados En infinitivo Esto es muy importante Estas claves Por favor Tenerlas Muy presentes Debe ser coherente Con el objetivo Del que depende Y con todos Los de su rango Y no puede haber Contradicción Entre ellos Y su grado De coherencia Va a determinar Después La eficacia De las acciones Que queramos Desarrollar Con ellos Siguiente Si no has establecido Claramente Cuáles son Los objetivos De tu proyecto Te será muy difícil Contestar Estas preguntas ¿Tuvo éxito Tu proyecto? ¿Alcanzaste Tus objetivos? ¿Diste en el blanco O no? Redactar los objetivos Para tu proyecto No es difícil Pero debes asegurarte De que ofrezcan Una manera De medir Y evaluar El éxito De tu proyecto Para ello Los objetivos De cumplir Deben cumplir Las reglas SMART Que es un acrónimo De cada una De las características Que tienen que cumplir Tiene que ser Específico Medible Alcanzable Relevante Y temporal Los objetivos Son metas Que permiten Analizar El desempeño De nuestros esfuerzos En cualquier área De la organización Que requiere Ordenar Medir Su trabajo De manera sistemática Basándonos En el sistema De formulación Siguiente Basándonos En el sistema De formulación De objetivos Por hipótesis Definiremos Los objetivos Según Objetivo General Objetivo Específico Y objetivo Operativo El objetivo General Define Lo que se quiere Conseguir Es el fin Último Y la misión Del proyecto Sí Estoy con el objetivo General Es el objetivo Más amplio Ocupando el primer Nivel de la jerarquía Y quedan referidos Al resto A él En otras palabras El objetivo General Sintetiza La hipótesis O problema A solventar Mutualiza La finalidad Del proyecto Y delimita El tema Son Nuestros propósitos A largo plazo Y sirven Para encuadrar El resto De los objetivos Para formular Objetivos Generales Se suele utilizar Verbos del estilo Conocer Comprender Analizar Evaluar Siguiente Los objetivos Específicos Concretan El objetivo General Definiendo Lo que se quiere Lograr E indican La manera En que conseguiremos El objetivo General Identifican De forma Más clara Y precisa Lo que se pretende Alcanzar Con el proyecto Pero Un inciso No hay que confundir Los objetivos Específicos Que hacen referencia Al fin deseado Con los medios Para alcanzarlos Los objetivos Específicos Tienen como finalidad Explicitar Comportamientos Evaluables Identificar Experiencias Adecuadas Conceptos Básicos Analizar Relaciones Aplicar Metodologías Y valoraciones Críticas Para formular Objetivos Específicos Es necesario Y recomendable Utilizar Verbos De acción Como pueden ser Diseñar Enumerar Resolver Clasificar Calcular Comprobar Diferenciar Etcétera Siguiente Los objetivos Operativos Permiten Concretar Las actuaciones Al desarrollar Perdón Ya os había avisado Que tengo Un Trancazo Impresionante Así que Me vais a A sufrir Con la tos Los objetivos Operativos Permiten Concretar Las actuaciones Al desarrollar Para conseguir Los objetivos Específicos Y a corto Plazo Garantizan Los objetivos Estratégicos De crecimiento Y desarrollo De toda Organización Suelen Consistir En tareas Específicas Y llevan Asociados Indicadores Cuya función Es medir Los resultados Alcanzados Pero tengo Que haceros Una advertencia En muchas ocasiones A la hora De redactar Los objetivos Operativos Se suelen Confundir Con las metas Y eso Es un error Las metas Operativizan Los objetivos Estableciendo Cuanto Cuando Y donde Se van a realizar Las actividades Y las acciones Contempladas En el proyecto Para formular Objetivos Operativos Se suele utilizar Verbos Del estilo Valorar Organizar Definir Seleccionar Apoyar Diseñar Recopilar Etcétera En resumen Siguiente Los objetivos Generales Corresponden A finalidades Genéricas De un proyecto No señalan Resultados Concretos Pero si Definen El propósito Central Del proyecto Tienen que ser Coherentes Con la misión De la entidad Y se concretan En objetivos Específicos Los objetivos Específicos Se derivan De los generales Los concretan Señalando El camino Que hay que seguir Para conseguirlo Y suelen Corresponder A un área O actividad Concreta Indican Los efectos Específicos Que se quieren Conseguir Aunque no Explicitan Acciones Y se concretan En los operativos Los objetivos Operativos Son cuantificables Medibles Mediante Indicadores Y directamente Verificables Nos permiten Hacer seguimiento Y evaluación Del grado De cumplimiento De los efectos Que se quiere conseguir Con el proyecto Y están directamente Ligados Con la evaluación De resultados Siguiente El siguiente apartado De nuestro proyecto Describe la ejecución Del proyecto En sí Es decir Cuáles son Las actividades Que vamos a realizar Para conseguir Estos objetivos Que hemos definido En el proyecto Debemos precisar Las actividades De manera ordenada Y coherente Desarrollando Es que no puedo evitar Que me vengan datos Desarrollando Sus contenidos Ya que para materializar Todo proyecto Es necesaria La ejecución secuencial E integrada De diversas actividades Esto implica Que en el diseño Del proyecto Se ha de indicar De manera concreta Y precisa Cuáles son las actividades Que hay que ejecutar Para alcanzar Las metas Y los objetivos Para ello Hay que tener en cuenta Los siguientes aspectos Especificar Y enumerar Las actividades Y realizar Secuenciar Las actividades Y las tareas Y debe explicarse La forma en que se organiza Complementa Y coordina Las diferentes tareas Como veis Ahí os he puesto Un ejemplo De un cuadro Para poder ordenar Las actividades Y relacionarlas Con los objetivos ¿Vale? Una vez Que hemos establecido Nuestros objetivos Hemos detallado Las actividades Y las hemos descrito Viene otro apartado En el que explicaremos Cómo vamos a hacerlas Es decir La metodología La metodología Es el conjunto De métodos Que se siguen Para desarrollar Las actividades En ella Realizaremos La descripción De los instrumentos Herramientas Procedimientos Estrategias Y técnicas Que se van a utilizar Para realizar Las diferentes actividades Del proyecto El proceso Metodológico Es complejo Y exige Prestar atención A las diferentes actividades Que se van a llevar a cabo En el proyecto Especificar Las técnicas E instrumentos Que se van a usar Para la acogida De datos Definir La población Con la que vamos A trabajar Identificar La muestra Con la que se va A realizar El proyecto Recoger datos Y analizarlos Un criterio Básico Y central En la selección De métodos Y técnicas Es el de dar Preferencia A aquellos Que facilitan Y promueven La participación De la gente En el desarrollo Del proyecto Bien Ya sabemos Las actividades Que vamos a incluir En el proyecto Ya las hemos descrito Cómo vamos A realizarlas Ahora que toca ¿Alguien sabe Que toca? Efectivamente No Los indicadores No Todavía no hemos llegado A esa parte Efectivamente Muy bien Temporalizarlos Uno de los aspectos Esenciales En la elaboración De un proyecto Es la determinación De la duración De cada una De las actividades El cronograma Tiene como misión La de establecer Las diferentes etapas Del proyecto E indicar En qué fechas Han de llevarse a cabo Las distintas actividades Eso sí Por favor No confundir La agenda De actividades Que fija Los momentos Y los espacios En que estas tendrán lugar Con el calendario De trabajo Que establece La secuencia De tareas Necesarias Para desarrollar Esas actividades Desde su diseño Hasta su puesta en marcha Es interesante Presentar el calendario Gráficamente Para que se pueda visualizar De manera rápida Y fácil Los tiempos De ejecución Si quieres La siguiente A este gráfico Le llamamos Cronograma Por cierto Un fallo Que soléis cometer Muchas organizaciones Es que no podéis Olvidaros De incluir Las fases De todo Del proyecto Todas Incluida la preparación Y la evaluación De resultados Para realizar Esta Calendarización Del proyecto Existen Diferentes técnicas Gráficas De apoyo Ellos hemos puesto Los dos métodos Más importantes Y que son Conocidos por todos Espero que sí El diagrama De Gantt Que suele consistir En una barra De entrada doble En la cual Se anotan Las actividades En las filas Y el tipo De sudoración En las columnas Y el diagrama De PER Dale a la siguiente Llamado Red de PER Consiste En la organización De las actividades En base A cuáles Anteceden A cuáles Aplicando Para ello Un diagrama De flujo Que conecta Mediante flechas Los espacios De los círculos Para indicar Así el orden O la continuidad En este caso No es Lo importante No es tanto El tiempo Como El orden Específico De las tareas Y las actividades Siguiente El siguiente Apartado De nuestro proyecto Es la población Objetivo La selección De destinatarios Es una tarea Compleja Pero casi siempre Necesaria Los criterios Por los que Unos u otros Sean elegibles Dependen Evidentemente Del campo De intervención De que se trate Y de los objetivos Perseguidos Pero la selección Depende también De otros factores En nuestro caso Puede ser La vulnerabilidad Los medios Logísticos Y humanos Para llevarlo a cabo Y la disponibilidad De tiempo En función De la gravedad De la situación Pero vamos A detenernos Siguiente Vamos a detenernos Un poco En el gráfico Que os he puesto Y vamos a analizar ¿Os parece? Como veis Está compuesto De tres círculos El más pequeño Es el del centro El del proyecto Alrededor de él Hay otros dos círculos Y del círculo Central del proyecto Salen cuatro flechas Que van En todas las direcciones ¿Qué creéis Que significa Este gráfico? Además Los dos círculos Si veis Tienen distinto tono ¿Qué pueden ser? Sí Vamos a hablar De los beneficiarios Pero yo estoy hablando ¿Qué pueden Ser Los círculos? ¿Qué pueden Esternificar? Vamos Vamos por ahí Ulises Vamos por ahí Por ese camino Bueno Pues Esos dos círculos Son nuestras áreas De influencia Son Las áreas De influencia Del proyecto Y que van En todas las direcciones Que me indican Las flechas En el círculo Rosa oscuro Tenemos El área De influencia Más cercana Del proyecto Aquí Aquí nos encontramos Lógicamente Pues A nuestros socios A las familias Y por supuesto A los usuarios Finales Del proyecto Si os fijáis ¿A quién más Tenemos Dentro De ese círculo Segundo ¿Qué es Nosotros mismos? Efectivamente Tenemos Al equipo Profesional A los voluntarios A la junta directiva Pero os habéis fijado En un debate De ahí ¿Cómo están Estos colectivos? Además Dentro del círculo Oscuro Invaden un poco El segundo ¿Por qué? Pues Por una sencilla razón Porque se ven Influenciados Por él En el segundo Círculo Claramente Encontramos Empresas Colaboradoras Donantes Administraciones Profesionales Otras organizaciones En definitiva Dentro de este círculo Están Entidades O colectivos Que están Vinculados A nuestro proyecto Bien Porque las hemos Contratado Porque nos han Concedido una ayuda O porque nos han Concedido un espacio Están dentro De la influencia Del proyecto Pero de una forma Más indirecta Y fuera de los Dos círculos Que encontramos La sociedad Que nada Tiene que ver Con nuestro proyecto No le repercute Directamente Pero sí le influye Al realizar Nosotros Las actividades De difusión De nuestro colectivo De lo que hacemos Al final Adquieren un conocimiento Sobre nosotros En base a estos criterios Los grupos Destinatarios Se definen Como aquellas Personas O grupos sociales En quienes Deben producirse Los efectos De un proyecto Población Beneficial Y directa Aquella Cuya situación Se pretende Mejorar Como consecuencia Del proyecto Población Población Beneficiaria Indirecta Aquella Que participando O no En el proyecto Recoge Efectos positivos De la intervención Y luego estarían Los grupos De interés O escape Holders Que son El conjunto De personas Organizadas O agrupaciones Constituidas Por organizaciones En torno En torno A un interés Común Siguiente ¿Os acordáis Como he insistido Mucho En contar También Con nuestro Colectivo Dentro del proyecto? A estas A estas Alturas Tenéis que estar Aburridos Ya Habermelo Oído Decir Pero es que Es súper importante Tenerlos en cuenta Es un criterio Que además Da muchos puntos A la hora De presentarnos A una convocatoria Y de subvención Y que no debe Faltar nunca Y que en muchas ocasiones No se reflejan En el proyecto Es importante Reflegar Cuál va a ser Su participación En las distintas Fases Del ciclo Del proyecto Y si esta Va a tener Un carácter Consultivo O decisivo Y para ello Tenemos que definir Quién debe participar Y para qué Los niveles De participación Y los instrumentos Y canales Para participar Siguiente Tan importante Como delimitar La población Objetivo Es la de localizar Geográficamente La zona En la que El proyecto Se va a ejecutar Y no debemos Mezclar La localización Física De nuestro proyecto Con el ámbito Territorial Del mismo Son dos cosas Muy diferentes El ámbito Territorial Hace referencia Al área Geográfica Que abarca Y su área De influencia Mientras que La localización Física Hace referencia Al lugar Concreto Donde se desarrolla El proyecto Esta localización Debe ser En un triple El nivel La macro Macro localización Consiste En describir La zona Geográfica General En la que Se desarrolla El proyecto La micro Localización Es la selección De un sitio Específico Dentro El área Geográfica Geográfica Y la localización Que muchas veces No la tenemos En cuenta Hace referencia A las infraestructuras Las conexiones Los servicios Y la localización Como veis ahí Suele presentarse En el documento A través de mapas Y otros complementos Gráficos Y Siguiente Y ahora me voy a Extender En un apartado Muy Pero que muy Importante Al que no se suele Prestar mucha atención En los proyectos Y que en ocasiones Las organizaciones Ni las recoge Y me estoy refiriendo A la evaluación La evaluación En un proyecto Es clave Y me preguntaréis ¿Por qué? Y la respuesta Es que La evaluación De proyectos Nos ayuda A prevenir Riesgos Y problemas Y detectar Puntos de mejora Y valorar Las acciones Que hemos realizado Constituye Un medio Para hacer Un uso Adecuado De los recursos Disponibles Mejorar Los procesos Y cambiar Si fuera necesario El curso Del proyecto Y es también Un instrumento De aprendizaje Al evaluar No nos limitamos A registrar Datos O medios Resultados Obtenemos Información Que contribuye A incrementar El conocimiento Sobre el que Se fundamenta Nuestra intervención Por tanto Es un proceso De valoración Con el fin De determinar Su viabilidad Y eficacia Calcular Los posibles Riesgos Y determinar Las respuestas Del proyecto Si bien La mejora Cantínua De nuestro Proyecto Es el objetivo Principal De la evaluación También aporta Otra serie De beneficios Ya que permite Conocer Si se están Cumpliendo Los objetivos Detectar Áreas De mejora En el caso De que estemos En una fase Inicial Adecuar Los objetivos Del proyecto Y definir La prioridad De metas Ningún Proyecto Puede darse Por concluido Hasta que no Se evalúa Es decir Hasta que no Vemos si se han Cumplido Los objetivos Previstos Y si han Sido adecuadas Las metodologías Las actividades Los plazos La gestión Los recursos El presupuesto Etcétera La evaluación Es una herramienta Sistemática Y objetiva Que se ocupa De medir Analizar Y valorar Los diseños Procesos Y resultados Cuyo fin Nos permite Tomar decisiones Fundamentadas Mejorar Nuestra gestión Y cumplir Los objetivos Planificados Siguiente 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 Toda evaluación No me voy a detener A explicaros Cada uno De los requisitos Pero sí que Vamos a mantener Aquí un poco Las diapositivas Para que las podáis ver Toda evaluación Debe cumplir Los siguientes requisitos Ser objetiva Imparcial Válida Confiable Creíble Oportuna Útil Participativa Retroalimentadora Eficaz Siguiente Otros criterios Relevantes También Y que los vamos a ver Un poquito más adelante Son la pertinencia O relevancia La eficacia La eficiencia El impacto Y la sostenibilidad Siguiente La labor de evaluación De proyectos No es fácil No es una cuestión Que se pueda plantear Ni planificar Sobre la marcha Todo proyecto Puede valorarse En base a dos tipos De metodología La cuantitativa Y la cualitativa Los análisis Cuantitativos Se basan En datos medibles Y cuantificables Mientras que Los análisis Cuantitativos Son una técnica Descriptiva Que se basa En datos narrativos Siguiente En el contexto Del marco lógico La herramienta Aquella que os expliqué Que utilizamos A la hora De Definir Nuestros proyectos La evaluación La utilizamos Para verificar Si un proyecto Es eficaz Y ha alcanzado Su propósito O si está marchando En dirección correcta Para alcanzarlo Establece la pertinencia De este Es decir Si un proyecto Está aportando Y encaminándose Al logro De su finalidad Determina Determina Podemos obtener Siguiente Podemos encontrar Distintas clases De evaluaciones Que definen Una amplia tipología Que se nutran De diversas disciplinas Básicamente Del ámbito económico Y social Que han aportado Su punto de vista A los procedimientos De gestión De los proyectos Pero lo importante No Es que de la Visión tradicional Considerada Que consideraba Perdón A la evaluación Como una fase Final De reducción De cuentas Hemos pasado A una concepción Más compleja Que tiende A visualizar Los proyectos De acción Social Como procesos De evaluación Continua Siguiente La acción De evaluar No siempre Tiene las mismas Características Según Los tipos De evaluación De proyectos Los tipos De evaluación De proyectos Según los aspectos A evaluar Se clasificarían Según el objeto De la evaluación Según el nivel De gestión Según el diseño Del programa Lo adecuado Sería Poder realizar Una buena Para elaborar Una buena evaluación Combinar Diferentes tipos De evaluación Ya que son Complementarias Entre sí Y nos aportan Elementos Diferentes Nosotros Siguiente Nos vamos A detener A conocer El tipo De evaluación Según el momento En que se realiza Que es la vinculada Al ciclo De proyectos Este tipo De evaluación Se divide En evaluación Exante O a priori Evaluación continua Y auto Evaluación Evaluación Intermedia Evaluación final Y posterior Y evaluación De impacto En la evaluación En la evaluación Está relacionada Está relacionada En el proyecto Contratados Contratados Con tratados generalmente Para realizar La evaluación Y me preguntaréis ¿Y en qué se diferencia La evaluación continua De la evaluación Intermedia? La evaluación Intermedia Valora El conjunto De procedimientos De la sistematización Y el análisis De las actividades Y se realiza Durante el periodo De ejecución Del proyecto También Analiza El uso De los recursos Financieros El seguimiento Y la ejecución Mientras que la evaluación Continua Evalúa Los comportamientos Y las acciones De las partes Involucradas Durante las fases Del proyecto No solamente De los usuarios Que participan En el proyecto Sino también De los profesionales Involucrados La evaluación Expo Implica Sobre todo Hacer públicos Los logros Y dificultades De nuestro proyecto Con el propósito De lograr mejoras De cara al futuro Se ocupa De observar La adecuación Entre las estrategias Elegidas Y los resultados Alcanzados Con la intervención Paralelamente Busca identificar Mediante la reflexión Crítica Lecciones aprendidas Sobre la relevancia La coherencia La sostenibilidad Y el impacto De las intervenciones Y generar Propuestas concretas Que nos permitan Aumentar la eficacia De eficiencia Y efectividad Del proyecto Y por último Tendríamos La evaluación De impacto Que es un tipo Particular de evaluación Que intenta responder A preguntas Sobre causa Y efecto Se preocupa Por saber Cuál es el impacto De un programa Sobre un resultado De interés Es la que indaga En los cambios Permanentes Y las mejoras Y las mejoras De la calidad De vida Producidos Por el proyecto Es decir Se enfoca En conocer La sostenibilidad De los cambios Alcanzados Y los efectos Imprevistos Positivos O negativos Esta evaluación Suele realizarse Pasado un tiempo Desde la terminación Del proyecto Y no inmediatamente El tiempo recomendado Que suelen dar Los profesionales Para evaluar El impacto Es de 5 años Siguiente Bueno Aquí tenéis Un pequeño resumen De todo lo expuesto Hasta ahora En la que Se relaciona Pues la evaluación ¿No? La etapa Las fases El tipo de evaluación Y que se evalúa En cada una de ellas No me voy a extender Porque si no No nos va a dar Margen A explicar Todo lo demás Y en este Punto La pregunta sería ¿Qué utilizamos Para desarrollar Una evaluación? ¿Alguien lo sabe? Si me dais Tiempo a dar A dar un trago de agua Nadie sabe Que se utiliza Para llevar a cabo Una evaluación No me lo puedo creer Lo habéis Mencionado Arriba Esas serían Las herramientas Muy bien Sara Los indicadores Y Veo que estéis Atentos Un indicador Es un medio Instrumento O mecanismo Para evaluar Hasta qué punto O en qué medida Se están logrando Los objetivos estratégicos Además Representan Una unidad de medida Que permite evaluar El desempeño De una organización Frente a sus metas Los objetivos Y responsabilidades Con los grupos De referencia Producen Información Para analizar El desempeño De cualquier área De la organización Y verificar El cumplimiento De los objetivos En términos De resultados Detectan Y prevén Desviaciones En el logro De objetivos Y pueden tener Las siguientes Características Siguiente Tienen que tener Estas características Son tener Ser fiables Precisos Apropiados Independientes Verificables Válidos Accesibles Una de las claves Una de las claves Para A la hora De redactarlos Sería Desarrollar Desarrollar Indicadores Para cada una De las etapas Del proyecto Todos los que se puedan Deben ser desagregados Por sexo Para permitir Una comparativa Adecuada Y han de establecerse De manera participativa Con todas las personas Involucradas En el proyecto Combinar Indicadores Cuantitativos Y cualitativos Y debe haber Por lo menos Un indicador Por resultado Y también Un indicador Por actividad Sigue No, pero creo que te has Así corrido Porque Falta una Una diapositiva Este Sí Como veis Los Indicadores Cumplen Las mismas características Que los objetivos Tienen que ser Específicos Medibles Alcanzables Relevantes Y definidos En el tiempo Siguiente 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 No La anterior Sí No Cada proyecto Cada proyecto Establece Sus indicadores De gestión En concordancia A los objetivos Y metas Por lo que No hay una clase Específica Son tan variados Como objetivos Y proyectos Que desarrollemos Dentro de la organización Sin embargo Podríamos decir Que una clasificación Básica Y general De ellos Podría ser En base En base A los objetivos Del proyecto Por tanto Nos encontraríamos Con tres tipos Indicadores Para objetivos Generales Que deberán Medir el impacto General Debiendo ser Específicos En temas De cantidad Calidad Y tiempo Indicadores Para objetivos Específicos Que describen El impacto Que se espera Al final Del proyecto Y los indicadores Para los resultados Que son Descripción Verbes Y claras De cada uno De los resultados Que se tienen Que obtener En el proyecto Siguiente No Estás corriendo Demasiado Esa A través Del indicador Se puede Comparar Dos variables En relación Con el logro De los objetivos Y los resultados Previstos Variables Cuantitativas Y variables Cualitativas Como os Mencionado Anteriormente En función De estas variables Hay autores Que llegan A clasificar Los indicadores Y que casi Todos conocemos Como tal Aunque no es Del todo Correcto He de decir Indicadores Cuantitativos Y cualitativos Los cuantitativos Son Objetivamente Verificables Y se refieren A características Que se pueden Determinar De forma Fiable Mientras que Los indicadores Cualitativos Miren las percepciones Y las experiencias Personales Y subjetivas De las personas Involucradas En el proyecto Sigue Dependiendo De los aspectos A evaluar Vamos a diferenciar Entre dos tipos De indicadores Los indicadores De resultados Y los indicadores De gestión No voy a Explicarlos Simplemente Tenerlos ahí Para que veáis Los resultados Serían Indicadores De logros Indicadores De actividad Indicadores De impacto No, no, no corras Espera que se estoy Mirando el chat Porque se están Escribiendo Cualquier cuestión Por favor Dejarla En preguntas Y respuestas Si me da tiempo Lo contesto Luego Todo Pero es que No nos podemos Detener Porque si no Ya veis que es La una Y todavía Queda un poco A ver Los indicadores De resultados Eso Lo que decíamos Se utilizan Para realizar La medición De los resultados Intermedios O de corto plazo Generados Por el programa Y suelen ser Indicadores De logros De actividad Y de impacto Además La evaluación De resultados Debe incluir Siempre indicadores Que permitan Conocer El grado De satisfacción De los usuarios Siguiente Indicadores De gestión Se utilizan Para realizar La monitorización De los procesos De los costes Y de las actividades Que se ejecutan Con el final Con el fin De lograr Los resultados De un programa Y se clasifican En indicadores De procesos De recursos De eficacia Indicadores De capacidad Indicadores De calidad Paso al siguiente En este cuadro Resumen Quiero dejar una guía Para que tengáis De referencia A la hora De establecer Vuestros indicadores Siguiente Vamos a poneros Dos ejemplos A ver si entendéis Los conceptos Que hemos explicado Hasta ahora Y que quisiera Que participárais Todos No veáis La respuesta Si no Tenéis ahí Un ejemplo Un objetivo La mejora Del bienestar De la comunidad ¿Cómo se mide Esa mejora? No ois Trampa No me mireis La respuesta No Sí Repito la pregunta Tenemos un objetivo Que es La mejora Del bienestar De la comunidad ¿Dónde vas Vanessa? Es que ese ejemplo No lo vemos No lo veo Aquí en el En la diapo Yo creo que es otro Es otro ejemplo Ah perdona O sea te lo digo Porque aquí Está abajo No sale No es que no sale Es que yo creo que El ejemplo Que podemos ver En la pantalla Es el del retraso De diagnóstico De la enfermedad En tres indicadores Bueno pues es igual Igual en su momento Pues lo puse Para hacerlo Claro que igual Es otro ejemplo Si quieres Sí Vamos a centrarnos Entonces en el que Está en la diaposición En el que se ve Vale El problema Es el retraso De diagnóstico En la enfermedad La falta Sí Eso es En base a esto Plantearos Tres indicadores Que puedan responder A estas preguntas Gracias Vamos a ser más ágiles Y como no está No 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 Como no está Respondiendo Bueno pues Si nos centramos Solamente en el objetivo Retraxo En el caso del diagnóstico De la enfermedad Pues tenemos Dificultad Nosotros Como organización De medir Esa Es el retraso ¿No? Tengo capacidad Para medirlo ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué herramientas Voy a utilizar Para medirlo? ¿Qué resultados espero? ¿Qué impacto Quiero conseguir Con este objetivo? Para nosotros Nos es difícil Pero sin embargo Si lo vemos Desde la perspectiva De una consejería De sanidad Por ejemplo El retraso diagnóstico De la enfermedad Lo puedo detectar Por la tasa De errores De diagnóstico El número De investigaciones Realizadas Sobre una enfermedad Concreta Los médicos Especialistas De la enfermedad Que tengo En mi comunidad O la formación Específica Que hay Sobre la Enfermedad ¿Vale? Siguiente Otra cuestión Fundamental Que me parece Importante Señalar En el Ámbito De los indicadores Es Que debemos Establecer También Cuando desarrollemos Los indicadores La periodicidad De su recogida Es muy recomendable Establecer La frecuencia Con la cual Se realizará La medición En el seguimiento Del indicador Aunque parece fácil Definir Una frecuencia De medición Los proyectos Deben considerar Que al establecerla Se comprometen A actualizar La información Del indicador Y de sus variables Conforme a lo dispuesto Es decir Si nosotros Establecemos Un indicador Que lo vamos A recoger Cada tres meses Y lo ponemos En el proyecto Lo tenemos Que cumplir En este sentido Es importante Señalar Que aun cuando La información Del indicador Es para Monitorizar Sus objetivos También es un compromiso De transparencia Sobre todo En aquellos proyectos Que nosotros Hemos presentado A subvenciones De cualquier tipo Ya sean públicas O privadas Normalmente La frecuencia De medición De un indicador Se asocia Al tipo De indicador Definido Siendo En orden ascendente Como veis ahí Los indicadores De recursos Son los que Presentan Una frecuencia De medición Más corta Seguidos De los indicadores De actividades Resultados Y efectos Siendo los indicadores A nivel de impacto Los que presentan Una frecuencia De medición Más distante Aquí os dejo Un ejemplo Como veis El impacto Se suele medir Con una frecuencia Bianual O trigonal Aunque hay autores Que dicen Que para medir El verdadero impacto Como he dicho antes El proyecto Hay que dejar Hasta 5 años Los efectos Los mediremos De forma anual O bianual Mientras que Los resultados Se miden Trimestral O semestralmente Y por último Las actividades Y los costes Deben tener Un control Mucho más exhaustivo Por lo que La periodicidad De medición Debe ser mensual O trimestral Esto no es una regla Evidentemente Los responsables Del proyecto Pueden establecer O modificar La frecuencia De medición De sus indicadores Dependiendo De las necesidades Siguiente Con los indicadores Y una vez Establecida La frecuencia De medición Ya podemos Construir Lo que se conoce Como la matriz De indicadores Para resultados Construida En base A la metodología Del marco lógico La matriz De indicadores Es una herramienta De planificación Que identifica En forma resumida Los objetivos Del programa De las acciones O actividades Que desarrollan Estos objetivos Incorpora Los indicadores Que miden Los resultados De esas actividades Especifica Los medios Para obtener La información Incluye Los resultados Del programa Y la periodicidad Con la que se va a medir De esta forma Nuestros financiadores Pueden tener Un panorama Claro Y transparente De la eficacia Con la que se ejecutan Los recursos públicos Que destinan A financiar Nuestro proyecto Y a nuestra organización Le sirve Como herramienta Para tomar decisiones Que conduzcan A la mejora Del diseño Y a la operatividad De nuestro proyecto Si quieres Pon La siguiente Hemos recogido Aquí un ejemplo ¿Vale? Veis Que están Los objetivos Tenemos cuatro objetivos Que nos plantea El proyecto Dentro de esos objetivos Hemos planteado Una serie de acciones Para medir Esas acciones Nos hemos planteado Dos Incluso tres Indicadores Por actividad Tenemos un resultado Que esperamos Poder cumplir Del desarrollo De esos talleres Y como herramienta Tenemos el registro O cuestionarios De evaluación ¿Vale? Creo que es un ejemplo Muy gráfico Y muy claro Para que podáis entenderlo Esto sería un ejemplo De matriz De indicadores De resultados Que podéis Comprobar Que a un simple golpe De vista Tenemos toda la información Del proyecto Cualquier persona De nuestra organización O nuestros propios financiadores Pueden tener Un panorama claro De nuestro proyecto Lo único que aquí Hay un fallo ¿Quién me dice cuál? ¿Es el fallo? ¿Cuál es el fallo Que hay en esta Matriz De indicadores? No voy tanto Como en el Ejemplo ¿Sí? No ¿Qué elementos Os he dicho Que eran básicos A la hora De establecer Un indicador ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Por fin! ¡AMC ha dado El clavo! La temporalidad Efectivamente Nos ha faltado Y eso que mira Que lo he explicado Justo antes de entrar En la matriz Pues nos falta El tiempo Tenemos que marcar El periodo De medir Esos indicadores Siguiente Bueno, aquí Os he puesto Un ejemplo Que ya lo miraréis Con más detenimiento Cuando subamos El vídeo A YouTube Perdón Marca Para que lo puedan ver ¡Ay, Vanessa! ¡Cómo quiere correr! ¡Cómo quiere correr! Me ha parecido Muy gráfico Y que podéis entender Perfectamente Cómo lleva La dinámica Del proyecto Hasta el final ¿No? Y cómo Se plantea Que todo debe acabar En tiempo Y en Y en la fecha prevista ¿Vale? Seguimos Venga Vanessa Que tienes ganas De acabar Como habéis visto La evaluación De un proyecto Es un proceso Complejo En el que hay que Tener en cuenta Muchos factores En nuestro proyecto Y Por eso Es muy importante Contemplarla En el informe Previo del proyecto Antes incluso De ponernos A adaptarlo Y como resumen Pues de todo lo expuesto Me gustaría Daros unas claves La evaluación Del proyecto Debería Como mínimo Comprobar El grado De consecución Del objetivo General Y de los objetivos Intermedios A través De la evaluación Del grado De consecución De metas O sea Objetivos Operativos Determinar Las actividades Realizadas Especificar Su grado De ajuste A lo previsto En la programación Y estimar Su contribución Al logro De los objetivos Identificando Posibles mejoras Determinar Cuáles han sido Los recursos Efectivamente Utilizados Y con qué Intensidad Valorando Su uso Valorar Los procesos De gestión E identificar Mejoras A partir De la experiencia Y conocer La valoración De los destinatarios Últimos Y de las partes Interesadas Siguiente Bien ¿Cuál sería Nuestra última Parte del proyecto? Pues Una que tiene Mucha enjundia La gestión Económica Del proyecto La gestión Económica De un proyecto Consiste En determinar Cuáles serán Los recursos Económicos Y humanos Necesarios Para poder Llevar a cabo Un proyecto Y calcular Qué coste Va a suponer Incluye 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 El seguimiento Y control De los ingresos Y gastos De los costes Que se van generando A medida que se va Ejecutando el proyecto De manera Que se puedan detectar Posibles desviaciones Y se puedan tomar Decisiones Para ajustarlas Sin ser Sin ser una Clasificación Científica Para mí Hay tres fases Dentro De la gestión Económica Y que necesitamos Para realizar Este control Económico Del proyecto Del presupuesto Es importante Calcular bien Todas y cada una De las partidas La ejecución Mientras se está Ejecutando el proyecto Podemos ir viendo Si las partidas Económicas Se están desarrollando Como estaba previsto En el presupuesto Y la finalización En esta fase Ya no se puede Corregir nada Así que lo único Que podemos hacer Es analizar Veremos Si tanto los ingresos Como los gastos Han sido los adecuados Y si las horas Han sido las previstas Los datos Que se necesitan Para hacer El seguimiento Económico Puedes sacarlos Directamente De la contabilidad Para Siguiente El presupuesto De un proyecto Es un plan En el que se detalla Cuánto Gastarás Para qué Y para cuándo Si creas Un plan Presupuestario Con anticipación Y lo usas Para controlar El gasto A lo largo Del proyecto Puedes reducir El riesgo De que te quedes Sin recursos O te estedas En el presupuesto Planificado Algo muy frecuente En muchas organizaciones Un presupuesto Un presupuesto Un presupuesto Solo es útil Si se respeta Si comparamos Los costes Reales Con los costes Presupuestados Con frecuencia Durante el desarrollo De nuestro proyecto Podremos mitigar Problemas O riesgos Potenciales Antes de que Estos Se conviertan En algo Inmanejable Y nos permitirá Decidir Con anticipación Que hacemos Tomar Si nos excedemos O si estamos Por debajo Del presupuesto Por tanto El presupuesto Es un documento Que recoge De manera cifrada Conjunta Y sistemática La previsión De gastos Presupuestarios De la entidad Para un periodo Considerado Y los ingresos Con los que espera Contar Para hacer frente A dichos gastos El presupuesto Del proyecto Debe ser La imagen Económica Del proyecto Un buen Presupuesto Debe identificar Todos los gastos Y los ingresos Incorporados Y buscar Una relación Equilibrada Entre ellos Incluirá Los costes Directos E indirectos Los costes Fijos Y variables Así como Los costes Corrientes Y los de capital Siguiente Para conseguir Lo anterior El presupuesto Por programas Se configura Como una herramienta Muy útil Al posibilitar Un análisis Segmentado Para cada uno De los programas Que se identifican En cada entidad Y Se compone De Los ingresos Como veis aquí Se dividen En Cuatro tipos De ingresos Aportación De la entidad Cantidad Que la organización Aporta al proyecto En ese punto Me gustaría Señalar Que la ley General de subvenciones Normalmente Nos Bueno Normalmente Recoge Que cualquier Administración Nos puede exigir La aportación De fondos propios En una convocatoria De subvención La aportación De usuarios Que son Las cuotas Las matrículas Los ingresos Generados Por las actividades Que puede ser Lotería Entrada De merchandising Etcétera Y luego Estarían Las subvenciones Y las ayudas Que son los ingresos A través De fuentes De financiación Externas Como Subvenciones Públicas Donaciones Aportaciones Particulares Siguiente Los costes Son todos Aquellos gastos En los que Imporre una organización Para realizar Una tarea Un trabajo O un proyecto Determinado Todas las organizaciones Tienen Tenemos gastos Sin embargo Quiero advertir Una cuestión Que no todos Los gastos Son costes Pues solo Se considera Como tal Aquellos que forman Parte de la actividad Ordinaria De la entidad Los que están Vinculados A los procesos Internos Y por supuesto Los que sean Indispensables Para el desarrollo Del proyecto El presupuesto De un proyecto Supone elaborar Un plan De gastos Que te guía A través De la planificación Ejecución Y entrega De tu proyecto La primera división De los costes En proyectos Puede hacerse En base A si estos Son originados O no Por el propio proyecto Los dos principales Clases de costes Más conocidos Son los costes Directos Y los indirectos Los costes directos Son los que guardan Una relación estrecha Con el proyecto De hecho Se establecen Desde las primeras Fases Son costes Que se asocian De forma directa A la elaboración Y terminación Del proyecto E inciden Además En actividades Siendo proporcional Al proyecto Costes indirectos Son los que se relacionan De manera tangencial Con los proyectos Con las tareas previstas Es decir Son aplicables A un proyecto específico El coste indirecto Puede incidir En varias actividades O departamentos De la organización Y hay que sea complejo Cuantificar Y asignar Puesto que no se incorpora De forma física Al proyecto Aunque sí Es parte del proceso Productivo En definitiva Son costes De proyecto Cuya existencia No depende De la ejecución De este Y por tanto Van a seguir existiendo Aunque este no se ejecute Siguiente Vanesa Siguiente Bien Imagina Imaginad Que os quedáis Abandonados En una isla Desierta ¿Qué otras cosas Os llevaríais? ¿Tenéis todo lo necesario? Tenemos un objetivo Que es el de sobrevivir Y tienes que decidir Cómo conseguirlo Con la menor cantidad De posibles De recursos Bueno Pues con este Simple ejercicio Acabamos de poner En práctica Lo que consiste El plan De gestión De recursos A la hora De confeccionar El plan de gastos Del proyecto Es necesario Enumerar Los recursos Para cada actividad Suelen distinguirse Cuatro tipos Los recursos humanos Que son las personas Que trabajan En una organización Sus conocimientos Y sus habilidades Los recursos materiales Que son los bienes Tangibles Que la organización Tiene disponibles Como inmuebles Maquinaria Papelería Recursos financieros Todos los activos financieros Con un cierto grado De liquidez Como el dinero Y depositores bancarios Y los recursos Intangibles Pueden ser La propiedad Intelectual Valor de una marca Derechos Siguiente Me voy a detener Un poquito En cada uno ¿Vale? En el apartado De los recursos humanos Debemos describir La cantidad De las personas Que son necesarias Para la ejecución De las actividades Que contempla El proyecto Así como Las cualificaciones Requeridas Las funciones Y las responsabilidades Específicas Que ellas asumen En su implementación Y ejecución Primero Describiremos Las personas remuneradas Es decir Personal contratado Necesario Número de competencias Funciones Horas de trabajo Retribución bruta Todo lo relacionado Con el tema De nóminas Que eso Son nada más Posteriormente Estableceremos El personal voluntario Señalando Su número Tareas Y dedicación Así como Las dietas Que se puedan contemplar Asimismo Es importante Describir En este apartado El horario Canicrama El método De gestión Y coordinación De las personas Involucradas Tanto remuneradas Como voluntarias Y los procesos De comunicación Siguiente A la hora De evaluar Los recursos Materiales De un proyecto No solo Se debe tener En cuenta Su valor monetario Sino Su capacidad Para contribuir Al logro De los objetivos Lo que dependerá De muchos factores Incluyendo Los tipos De recursos Pueden ser Materiales Y técnicos Los materiales Hacen referencia A los locales Y equipamientos Los vehículos Herramientas Materiales Vongibles Y los técnicos Hablan De los instrumentos O medios técnicos Y tecnología Que vamos a utilizar Para el desarrollo Del proyecto En esta clase De recursos Se suele permitir Contemplar Una partida Llamada Imprevistos Y varios Que consiste En gastos Derivados De factores Imprevisibles Y normalmente La financiación Pública Sobre todo Suele limitar Este concepto Hasta un máximo De un 5% Para asegurar Siguiente Un buen diseño Del proyecto En la parte financiera Es necesario Indicar Como hemos dicho Antes Lo que tenemos En el calendario Financiero Se trata de establecer En cada actividad Y en cada momento O fase del proyecto Cuáles son los recursos Financieros necesarios Los ingresos Pero también Los recursos Financieros Y en este caso Me refiero A las que sois Un poco más grande Los recursos Financieros Se refieren A los gastos En concepto De ayudas Becas Que vayamos A conceder A colectivos Con los que trabajamos La siguiente Los recursos Intangibles También llamados Activos Intangibles No pueden ser Percibidos Físicamente Y no son recursos Financieros No pueden ser Asociados A los recursos Humanos Son una clase Especial De recursos Que son más Difíciles De definir Y tienen Ciertas características Que los hacen Únicos Pero que también Son Importantes A la hora De reflejarlos En nuestro Proyecto Y me refiero Pues a temas Como patentes Y otros recursos Que podamos Valorar Que pueden ser Importantes ¿No? Vale Siguiente Y ya estamos Acabando Dale un clic Otro ¿Qué veis En esta imagen? Venga Que estamos Acabando Quiero participación En el chat ¿Qué veis? ¿Qué veis? Puede ser La importancia De las ideas Frente a los recursos ¿Qué más? ¿Qué veis En esta imagen? Relacionado Con todo Lo que acabamos De explicar Eva dice Que los recursos Humanos Cuestan más Que los costes Económicos No los cubren Sonia dice Que ha de ser viable Vanessa dice Que hay desequilibrio Efectivamente Hay un desequilibrio Nos hemos gastado Más De los ingresos Que teníamos Para llevar a cabo Nuestro Proyecto Pues mucho cuidado Y sobre todo En aquellos proyectos Que presentamos A subvenciones En privadas O públicas En el otro clic El presupuesto No puede Reflejar Márgenes de ganancias Ni tampoco De déficit Excesivo Voy a ver Un pequeño Déficit Vale Pero Debemos tender En nuestros proyectos Al equilibrio Financiero Es decir Gastos Igual A ingresos Y me preguntaréis ¿Por qué? Pues porque un financiador Que sea público O privado No tiene la intención Ni interés De ayudarte A crear ganancias Más que nada Porque además Somos entidades Sin ánimo De lucro Sino que Nos financia Para lograr Una meta Y en el caso De presentar Un déficit Además Si este Es muy elevado Con respecto A los ingresos Obtenidos Estaríamos Demostrando Incompetencia En la gestión De fondos Y podemos Correr el riesgo Que los financiadores Sean públicos Privados Desconfíen De nuestra capacidad De gestión Siguiente Como veis Aquí tenéis Un ejemplo También De una forma De presentar Nuestros Cuadros De ingresos Y gastos De nuestro proyecto Como veis Ahí un ejemplo Ahí tenemos Unos gastos De personal De servicios Profesionales Independientes Que son Las empresas Que hemos Subcontratado La publicidad Propaganda Compasación De voluntarios Las dietas Y desplazamientos Compras De materiales Gastos De gestión Y administración Y suministro Y por otro lado Tenemos los ingresos Hemos presentado Este proyecto A un ayuntamiento A una consejería De una diputación A una diputación Perdón Hemos conseguido Patrocínio De una empresa Y tenemos Las cuotas De nuestros socios Bueno Para acabar Con este apartado No Un poquito antes Que todavía no termino Con este apartado Quería Dar Unas Unas pequeñas Pinceladas ¿Vale? Cualquier entidad Que haya sido Beneficiaría De un proyecto Subentenado Por una administración Pública Y Algunas Sois Expertas Se ve sometido A una serie De obligaciones Tenemos que cumplir El objetivo Que es Ejecutar El proyecto Realizar la actividad O adaptar El comportamiento Que fundamenta La concesión De esta subvención Justificar Ante el órgano Concedente O la entidad Colaboradora Y en su caso El cumplimiento De los requisitos Y condiciones Que establecimos En el proyecto Someterse A actuaciones De comprobación Comunicar La obtención De otras subvenciones Acreditar El cumplimiento De nuestras obligaciones Tributarias Y frente a la seguridad Social Estas son características Para aquellos Que todavía No habéis tenido Oportunidad De presentar Un proyecto O una subvención Para que las conozcáis ¿Vale? Otros De los que estáis aquí Pues ya esto Os lo sabéis Pero sí que me parecía Importante Que tuvierais Esto en cuenta ¿No? Disponer De libros contables Conservar Los documentos Justificativos Durante al menos Cinco años Con carácter Retroactivo Porque Nos puede evaluar Cualquier administración Y ahora sí Vanessa Termino Agradeceros a todos Vuestra atención Espero que el curso Os haya parecido Interesante Que no se os haya Hecho pesado Sobre todo La sesión de hoy Que ha sido muy intensa Y muy densa Espero que os haya Servido a todos Algunos Para empezar A sentar las bases Para elaborar El proyecto Y a otros Que ya estáis familiarizados Pues espero Que os haya ayudado Un poco más A centrar las ideas Y dar Pautas de mejora Mi intención Ha sido Transmitiros Que el éxito De todo aquello Que nos propongamos Viene de tener Un objetivo Y que esté Al alcance De nuestra mano Que evidentemente Va a requerir De nuestro esfuerzo Empeño Trabajo Y conocimientos Pero como decía Picasso La inspiración No viene así Sino después De estar Ocho horas Trabajando Sobre El cuadro Y Que es muy importante No centrarnos En trabajar En proyectos Sobre los que No podemos influir Y cuyos resultados No los podemos conseguir Con nuestros medios Pues nos generará Frustración A nosotros Y a nuestros socios Que se sentirán Desilusionados Y pues nada Sin más Muchas gracias Si queréis Nos quedamos Un poquito Y vamos a ver Las preguntas Y respuestas A ver Aniridia Vais a presentar Vais a enviar Esta presentación Pues lamentablemente Hemos intentado Mandaros la presentación Pero pesa mucho Entonces Como Se está grabando Las dos sesiones El PowerPoint Lo vais a tener Disponible En el canal De YouTube ¿Vale? Lo vais a poder Consultar Cuando queráis Pero es que No sé Es imposible Mandarlo De ninguna De las maneras Se da El mal Nos plantea En relación A las recomendaciones Presentadas En esta sesión Quisiera indicar Que las entidades Que accedemos A ayudas De fondos FEDER Nos encontramos Con que el editor De texto Usado en la aplicación De la plataforma De ayudas Aquí Miriam Te voy a A ver si está ¿Está Miriam? ¿Vanesa está Miriam? No la veo Creo que ahora mismo No, no está Pero ha estado Y no obstante Os puedo dar yo respuesta A esta A esa pregunta Deciros que Estamos analizando Esta herramienta Porque efectivamente No está dando respuesta 100% A lo que nos gustaría Como sabéis Estamos implantando Una nueva plataforma En relación Con los socios En la Digamos que nos está Dando la funcionalidad De que podamos Haceros una atención Muchísimo más Personalizada A cada uno de vosotros Y que incluya Dentro de esta De esta herramienta Un apartado específico Para gestionar Las convocatorias De ayuda Efectivamente Nosotros nos hemos Acomodado A esa plataforma Que nos proporcionó Una empresa Esto Es una empresa Especializada En plataformas De convocatoria De ayuda Pero Estamos viendo Que la idiosincrasia De nuestros Nuestras convocatorias De ayudas Pues no encaja Del todo bien Ya son varios años Los que estamos dando Haciendo uso A esta plataforma Y nos está generando Algunas dificultades Entonces sí Efectivamente Estamos analizando Nuevas opciones No sé si llegarán Para Para los próximos Próximas convocatorias En los próximos meses Pero sí que está Dentro de la planificación Modificar esta herramienta Ya os lo Os lo advierto Que sí Que ya la hemos Detectado ¿El seminario Estará disponible Entero más tarde? Sí En los próximos días Lo Veréis las dos sesiones Colgadas en En el canal de YouTube Como os he dicho antes Y luego Sobre Las dudas Que tenéis Concretas De objetivos Operativos Y si poner Ejemplos Esta sesión Estas dos sesiones Estaban planteadas Para dar una visión General de lo que es Un proyecto Y la gestión De proyectos Entonces Si os parece Os vamos a pasar En los próximos días Un cuestionario De evaluación Con una serie De preguntas Y ahí Si queréis Nos podéis plantear En qué os gustaría Poder profundizar De lo que es La elaboración Del proyecto De sus partes Y nosotros Podemos plantear Talleres más específicos Y en función De los participantes Del nivel Que tengáis Pues Estableceremos Grupos ¿De acuerdo? Pero eso Preferimos hacerlo A través del Cuestionario de evaluación Si nos importa Nos preguntan Si podemos Compartir proyectos Correctamente Redactados Para que nos sirvan De base Pues No os podemos Compartir Un proyecto Porque Es lo que he dicho Antes Cada organización Es diferente Está a un nivel Diferente En los proyectos Que nosotros Desarrollamos Pues los enfocamos Dependiendo Del financiador Al que nos vamos A presentar Con lo cual No hay un modelo Único ¿Vale? Lo que hemos pretendido Es lo que os decía Una base Común Para los proyectos Porque no hay Fórmulas mágicas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión Más Que queráis Pues mirad Ahora Lo que os voy a hacer Es Voy a Vamos a hacer De despedida Una foto ¿Vale? Y os voy a dejar Porque no sé Por qué motivo No me deja Hacer un rolo A todos Así que tengo Que ir Uno a uno Ya lo siento Os voy a Ascender A panelistas Para que os Podéis Encender La cámara Y el micrófono Para poder sacar Una foto De familia De despedida Si me dejo Alguno Por favor Decirlo Porque No Me falta Pastitas ¿Estáis todos? Veo ahora Que estáis Un 18 Chao 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 Yo creo que ya estaríamos Casi todos ¿No? Sí Me quedan Seis Perdón Perdón En principio ¿Estáis todos ya? Bueno Pues nada Unos minutos A ver Qué os ha parecido Me gustaría Oíros hablar Ahora un poquito Podéis hablar Os podéis activar El micrófono Yo quisiera decir Que Es un tema Muy Interesante Una presentación Muy completa Densa Y que Requiere O requerirá Un trabajo De De aprendizaje Un poco Largo Pero bueno Que Su Su contenido Nos puede ayudar A presentar mejor Los proyectos En los que Queremos Encontrar Una buena Financiación O una financiación Y gracias Por El esfuerzo Gracias a ti Por tus palabras Yo quería comentar Que A ver Me parece que eso Que tengo mucho que aprender Como dice Ferran Y mucho que desarrollar Yo lo que veo Es que Por ejemplo Para las Asociaciones más pequeñas Creo que es que No llegamos A la mitad De las cosas Porque realmente Son objetivos Y son Planes De futuro Mucho más pequeños Entonces Veo que No todo Puedo amoldarlo A lo que A los proyectos Que presentamos Creo que son Mucho más sencillos Que Lo que Realmente Se pide Claro Eso es lo que Decía un poco Al principio El problema O lo que Nos hemos encontrado Nosotros A la hora De desarrollar Este proyecto O sea Este webinar Es que Estabais Entidades De todos Los tipos Entidades Que tienen Experiencia En presentar Proyectos Y Entidades Que no habéis Presentado Proyectos O que Pues eso No habéis tenido Formación previa Entonces Para nosotros Era muy dificultoso Poder Cumplir Expectativas De todos Entonces Lo que se ha intentado Es dar una base Una base Que os sirva Pues eso A entidades Como la tuya Y a otras Entidades Con más experiencia Pues dar unas claves Para que puedan mejorar ¿De acuerdo? Pero es lo que os decía Al final Lo que tenemos que hacer Es En base De vuestras aportaciones Que nos hagáis En la evaluación Pues plantear Formaciones Más específicas Y haceros Una segmentación En cuanto a conocimientos ¿De acuerdo? El error Que A mi juicio Hemos cometido Quizás nosotros Es el El no haber Especificado Muy claramente Que esto era Un curso Pues Para asociaciones Con Con una formación Muy básica O sin formación ¿No? Pero bueno De estas cuestiones Se aprende Y Y nos sirve A nosotros También de mejora Y bueno Pues a mi Me gustaría También oír Algunas De las entidades Que ya os presentáis Más A convocatorias Que os ha parecido El curso Habéis tenido Habéis Aprendido Cuestiones Que no teníais En cuenta Bueno Nosotros no tenemos Mucha experiencia En presentación De proyectos Pero indudablemente La presentación Ha tenido Una metodología Magnífica Y esto es Una Unos conocimientos Que hay que Estudiar Y hay que Asimilar Y en el momento Y que nos servirán Para en el momento Que tengamos que Elaborar un proyecto Es una guía Magnífica Muchas gracias Vale Pues nada más Cualquier cuestión Que queráis dirigirnos O a través del Formulario de evaluación O tenéis el correo Electrónico De SIO Asociaciones Para plantearnos Aquello que queráis De acuerdo Así que muchas gracias A todos Por vuestra paciencia Y Ya nos veremos En otro curso Que te mejore Gracias Bueno Hasta luego Adiós Adiós Adiós